Desde el momento que tenés un hijo, sabés que vas a marcar un camino, y que vas a ir siempre a su lado. Sabés que hay alguien al que vas a darle todo lo que aprendiste en tu recorrido. Soy Gustavo Samuel Leal, director creativo de Bolivia. Pero antes, soy papá. Por eso junto a Topper diseñamos una colección de calzados para padres e hijos. Porque si vas a caminar acompañado, mejor que sea con estilo.